¡Oh! ¡Oh! ¡Me habéis pillado! ¡Disculpen! Acompáñenme. Está todo a punto. Pasen y vean. Una historia de piratas. Las velas se hinchaban por el viento e hizábamos bandera negra. ¡Bum! 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 Los cañones rompían el silencio. Y a la voz de... Comenzaba todo. Todos los marineros sacábamos lo que tuviéramos. Espadas, sables, ollas, exprés, sartenes. Lo que tuviéramos. Y comenzaba la batalla. ¡Ah, los macabones! En lugar de contaros la historia, la vais a ver vuestros propios ojos. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Buena persona, Jean-Pierre! ¡Oh, Jean-Pierre! ¡Comparte! ¡Buena persona! ¡Oh! ¡Capital! ¡Sí! ¡Oh! Y a la de tres será el Salmar. ¿Almar, Capitán? Sí. No sé nadar. Pues haber aprendido. Usted no me ha dejado. Pues haber aprendido, aunque no le he dejado. ¡Capitán! ¡Pierre! ¡Según qué he hecho! ¡Capitán! ¡Coja esto! ¡Coja esto! ¡Coja esto! En la mano, por favor. Sí, lo que pasa es que a los amigos no se les tira por la gorda. ¡Fuega de mi barco, canallo! ¡Ching! 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 ¡Qué movimientos más rápidos! ¡Casi no puedo seguirle! ¡Estoy aquí! ¡Hombre, Huguini! ¡Rubertito! ¿Qué te trae por aquí? ¡Necesitamos tu ayuda! Creo que he llegado ya al fondo del mar. Estoy buscando al mago, sí, sí. Sí, sí. Aquí es. Uy. No lo sé todo. Soy mago y humorista de más. ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Cómo llegar a fin de mes con 600 euros? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Jean-Pierre! ¡Oh! ¡Ya le veo! ¡Me pegue, voy! ¡Oh! ¡No le escucho! ¡Eh! Es violento para mí, pero se lo contaré. ¡Estoy a dieta! ¡Oh! ¡Oh, mon dieu! ¿Por qué hay tanta atención? La historia de Jean-Pierre. ¡Jean-Pierre, el pirata!